Así amaneció Zamora el domingo 10 de enero de 2021 tras el paso de la borrasca Filomena que afectó a toda la península con un temporal de nieve histórico Veamos cómo se portó Filomena el sábado en la capital zamorana A orillas del río Duero, los patos de la playa de los Pelambres parecen ajenos al temporal y a la preciosa vista del casco antiguo que tenemos desde aquí ¡Suscríbete al canal! Dejamos atrás el río para pasear por las calles bajo la nevada y comenzamos por la plaza de Viriato con sus característicos árboles entrelazados y edificios monumentales de piedra Desde una esquina de la plaza, la estatua de Viriato observa el conjunto Algunas palomas aprovechan los recovecos románicos de la iglesia de la Magdalena para tratar de refugiarse del frío Pasear por Zamora implica encontrar románico casi en cada plaza Aquí, Santa María la Nueva bajo la nieve Nos asomamos al mirador de San Cipriano y abajo vemos también la iglesia de Santa Lucía Desde lo alto de la muralla vemos cómo se acumula la nieve en la ronda de la feria De camino a la catedral pasamos por la iglesia de San Ildefonso Los aleros de la torre están muy solicitados como refugio contra el frío ¡Gracias! Antes de llegar a la catedral no podemos evitar asomarnos al mirador del troncoso Sin duda uno de los favoritos de los zamoranos Con sus vistas del río y el puente de piedra ahora entre copos que caen incesantes La estrecha callejuela del troncoso conserva todo el sabor medieval y nos prepara para contemplar la catedral bajo la nieve El particular cimborrio de la catedral de Zamora es un hito del arte románico Y qué decir de su robusta torre impasible ante la borrasca Nos da la bienvenida a los jardines del castillo esta antigua portada trasladada aquí desde el convento de los Jerónimos ¡Gracias! La nieve lleva todo el día acumulándose en los jardines, la muralla y el castillo Desde allí la coqueta iglesia de Santiago de los Caballeros La iglesia de San Isidoro nos encamina al famoso portillo llamado tradicionalmente de la traición o en los últimos años de la lealtad por los hechos que cuenta el romancero del cerco de Zamora ¡Gracias! En el parque de San Martín, a pesar del frío no faltan los curiosos que se acercan a jugar e inmortalizar la estampa que deja la nieve en las murallas Pero Mato, desde lo alto de San Juan, vigila la Plaza Mayor y ve como poco a poco se cubre de nieve el suelo Parece que esta glaciación ha despertado incluso antiguos habitantes zamoranos del Jurásico En los parques del centro, el manto blanco cubre por igual jardines y zonas de juego Las fuentes llevan días congeladas y la nieve sigue acumulándose por la noche ¡Gracias! 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 Parece mentira, pero como dicen, después de la tormenta llega la calma y el domingo amanece con un sol que hace brillar la nieve en la perla del Duero Así está Zamora desde el aire